hola un saludo que seguimos con la zona retro seguimos repasando juegos de arcade de forma aleatoria vale y bueno ha tocado otro street fighter así que nada vamos a jugar en esta ocasión ya me hemos visto el último street fighter 2 que salió no el aniversario edición y bueno pues ahora vamos con el street fighter al champion vale o sea este street fighter 2 como le decíamos aquí en españa no y bueno vamos a ver como siempre os enseñan la información de la máquina no estoy fighter 2 champion edición vale estamos con la versión global no la general sabéis que hay muchas revisiones mucho hack mucha subversión no no lo vamos a ver todos aunque podríamos verlo vale porque lo que ha salido en el fondo es una subversión pero como no quería subir todas las subversiones hay como que habrá como 20 subversiones y la verdad que algunas son absurdas o lo que sea pues la verdad que no vamos a subir no vamos a subir la versión japonesa vamos a subir todas las cosas subimos el general no la el juego principal tal cual fue creado como veis año 1992 realizado por capcom y bueno para la cps 1 y nada vamos a echar unas partidas intentaremos llegar lo más lejos posible o hasta que me se pinchen los cojonazos como siempre vale podemos cambiar en ti switches la configuración de la máquina como veis todo lo tenemos como viene por defecto dificultad 3 normal vale en este juego la dificultad normal estrés vale ya lo veis no cambiado en nada vale tenemos a un permitido continúe game o test game vale y nada vamos al al lío como veréis este diferente a la hora de la versión champions que recuerde vale aparte de los cambios los jugadores de un experto en street fighter sabrá no pero tenemos los cuatro voces finales yo me elegirá que aquí no podemos elegir color vale y este es uno de los que sí que recuerdo mucho vale esa no la otra ventos las otras versiones que por cierto ahora me acabo de dar cuenta que el cielo se mueve en las nubes no me da cuenta de eso pero como pero veis como la dificultad no tiene nada que ver con la aniversario dicho o sea esta la dificultad la gente decía que no claro la gente para el que ya sepa jugar esta dificultad es absurda no porque es demasiado mala pero yo es la en la dificultad que que recuerdo en las ahora sí me va me matarán pero veis aquí me salen los shoryukes me salen todo y es el mismo mando y todo igual es uy es el mismo mando reventado que tengo pero uff casi en este lado nunca me salían las cosas bien he intentado hacerlo ah estoy tratando hacerlo eh o sea como pero veis o sea la idea era muy tontilla vale entonces sí que es verdad coño que pasa aquí tío te digo que está un poco trillado el mando y como con palanca no tengo la palanca de mandos tengo una guarretosa que para jugar con eso mejor pueda jugar con mando que con una palanca buena con una marca aunque la empresa marca ya ha cerrado no aquí tenemos el típico truco truco que decíamos no que cuando jugabas en los salarios arcade decías ah para vencer a zanky quédate quieto en la esquina no ibas saltando ibas haciendo esto no porque si no te reventaba porque si no te reventaba porque si no te reventaba a la ninguna comienza apres倒icia el tile el típico truco apres倒icia mi ¡Vamos! ¡Qué tal! No puedo creerlo. No puedo creerlo. inicio en super nintendo apareció primero este fuerte normal no y después el turbo el champion creo que no llegó a aparecer o si apareció ahora no recuerdo vale y entonces pueden de los cegueros pues decían eso no pues para intentar desprestigiar a la consola no para empezar a decir mejor vale perdonad si toso pero no sé por qué me está tratando todo si no lo puedo controlar vale intento putearme pero no puedo el boludo del coche mítico aquí era mucho más fácil porque ya le daba dos golpes como está como como estáis viendo vale después ya creo que con la patada fuerte no podías darle al menos con que tienes que agacharte y darle no me acuerdo jepen joder que no me gana otra cosa que tenía el de super nintendo era el doble came hostia que hago la madre que parió sí éste me hacía pasar bastante más no No lo tengo. Ayuda del sistema de golpe. Ayuda del sistema de trasto. Ayuda del sistema. Ayuda del sistema. Ayuda del sistema. A continuación, que viven los cibillos, granja y cooperación. Pero aquí, por ejemplo, el nivel normal es aceptable, ¿vale? Para un... alguien que lo sepa... ¡Cojones de la madre! ¡Coño de la madre! ¡No! 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 ¡Oh! Aquí, como veis, no tiene el doble came. En Super Nintendo sí que lo tenía, ¿no? ¡Oh, no! ¡Yo lo paso muy mal! Porque no soy bueno, ¿vale? ¡Gracias! El escenario se mueve Que hay Como que varía la perspectiva ¿No? ¡Hostia, mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me sale, tío ¿Qué pasa? Me gusta que no me sale, tío Vaya Un manotazo que me han venido Vale Por todo esto, ¿no? El agua, las gotitas que se caían La del techo que caen Todo esto era O sea, cuando lo veías, ¿no? En su momento Te quedas alucinado, ¿no? O sea, unos escenarios que tenían como Como profundidad, ¿no? Un pseudo Tres de... En profundidad, ¿no? ¡Ah, tú! 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 ¡Ah! ¡Para los personajes! 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 ¡Vamos! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡¿Que os me gusta que los robes se me sale?! Vieras a ver... Se me va el rato, se me va el dedo gordo y le doy al select y meto un crédito sin querer. Bonus stage. Aquí no debería ser complicado cuando te salían bien las cosas. El problema es que hay barriles que requieren dos toques. ¡Qué recuerdos! ¡Nos lo hemos hecho! ¡Bien! Puede parecer tontería, pero según con cualquier personaje llegas, no se rompen los barriles tan fáciles. Vale, nos enfrentamos a Gail. Gail había otro truco también que era parecido al de Zangief, que te quedabas quieto. Ibas tirando, él te va a saltar, te puedes cubrir si quieres. ¿Vale? Él te va a saltar. Bueno, soy un poco tonto, ¿vale? Va a salir... Bueno, me ibas maseando aquí. Si él te salta, le haces la patada. Esa patada, ¿vale? Y le puedes dar. Lo que pasa es que me he despistado, ¿vale? Pero en principio... ¡Ahí! Ahí le das patada, ¿vale? Hay que estar atento, ¿vale? Aquí, patada... Y le tiras Kameh. Y se acerca, para abajo. Patada... Kameh. Patada ahí también le podría haber hecho, ¿vale? Pero siempre te va a hacer lo mismo, ¿vale? Va a intentar hacerte y nosotros ganamos con nuestra patada. Ese era el truco, ¿no? Todas estas cosas... De noobs, ¿vale? Esto es muy de novato, ¿no? De no saber jugar, pero... Os recuerdo... Aquí gastábamos nuestro dinero. Esto no era consola, ¿vale? Aquí no podías jugar gratis siempre que quisieras, ¿no? ¡Guau! El peinado. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Como me ha terminado. Asalta! the ¡No! 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 ¡ ¡Wong, Ryuken! ¡Soy que salva en un sueño! ¡Ah! ¡Que salva en un sueño! ¡Increíste! En cada versión, en siempre los escenarios cambian. No tengo miedo, no tengo miedo. ¿Ven que les voy a...? ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 Areej, 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 areej. ¡Uy, areej! ¡Uy, areej! ¡Uy, areej! La ronda 2. ¡ seventy, seventy, seventy! ¡No! 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 Pero, fallar el movimiento, no... no puede. Por eso, los juegos online no me suelen gustar mucho, ¿vale? Porque cada uno tiene su nivel y yo no puedo dedicarle tanto tiempo. Bueno, a ver, tengo tiempo de sobra, ¿verdad? Tengo tiempo infinito, en lo que se tiene en auto en el trabajo. Pero, no sé si me entendéis, ¿no? No puedo dedicarle horas y horas y horas a este juego cuando hay montones más de juegos que a los que me gustaría jugar, ¿no? Y si invertimos tanto tiempo jugando a un juego online, estamos perdiendo ese tiempo en poder disfrutar o ver otros juegos, ¿no? El tercer bonus, ¿no? Este era uno de los más fáciles, ¿eh? ¡¿Qué te haces? ¡¿Qué te haces? ¡Oh, perfecto! ¡Básicamente! Vale Este me pone muy nervioso, Vega Me pone muy nervioso Por los saltitos de los cojones Por eso, ¿ves? Ya lo he equivocado, ya Y aquí, si te salen bien el... ¡Mierda! Aquí era siempre si te salía ¡Mierda! Que no ha sido el caso, ¿vale? Si te sale el... ¡Oh! ¡Oh! Aquí voy a perder, ¿eh? Nunca me gustó, Vega El español El... Atlanta ¡Habamos! Y estoy... ¡Habamos! ¡Nosotros, Vega! ¡Nosotros! ¡Nosotros, Vega! ¡Nosotros ve! ¡Nosotros, Vega! Tengo un video Los strongeristas El... ¡Y lo que no tienes! Que Dios Empú profundo El problema es Que no me sale Cuando yo quiero Cuando pues... ¡No te vas a perder! ¡¿Que te vas a perder?! No me gusta nada por los movimientos que tiene, tira los movimientos que no me gustan, básicamente. Cuando salta así, si le metes un sucio Ryuken, bien, pero como digo, el problema está en no fallar. Si no fallo, me cago en la bústia. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Felicción! ¡W prosecutor guía de tus ojos! ¡Joder! 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 ¡Aquíual que queráis! Y ha dicho que están pequeños suciosos en su cuello yиться. ¡Joder! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Clan... ¡Lag... ¡Nos, Kameh! ¡¿Dios, Kameh? ¡Dios, Kameh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Nos, Kameh! ¡No! ¡Dios, Kameh! Me cago en la hostia, tío. ¿En serio? Pero bueno. Pero, tío, no falles todas las patadas, tío. Que antes no has fallado ni una. Ha salido el sonido después. Me cago en la puta. Ahora en cío ha fallo, tío, el Kame. Me cago en la hostia, tío. Pero, pero, ¿por qué, tío? ¿Por qué fallo, tío? ¿Por qué fallo? Muñones de mierda. ¿Por qué fallo, tío? Tío, si lo estoy haciendo... O sea... En mi cabeza tengo los timings y todo bien, pero después revisas el movimiento y fallas, ¿no? Entonces, claro, ese... Me cago en la puta. Si fallas, pues mal. ¿Ves? Si le metemos bien. ¿Vale? 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 ¡Vale, vale, vale, vale! Tranquilo. Mierda. Ahí. Vale, vale. No. No. Ahora. No. Mierda. Hostia. No. 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 Me cago en la puta. No. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Cómo lo odio? ¿Cómo te odio? Te odio, Vega. Te odio. Vega y Blanca. Son dos que... El Ryu de último también, de los ocho, también me jode un montón. Por mi nivel, ¿eh? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Tiger, 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 Tiger Recuerda 3 Recuerda 3 Recuerda 3 ¡Eyger! 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 ¡Vamos! 1 3 4 ¡Tienes que perder! ¡Oh! ¡No recordaba eso! ¡Uoh! ¡Uoh! ¡Venga ya! ¡Que le he estado dando yo! ¡Also! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Tentaremos! Me lo pasaré, eh. Vale. Mierda. No, oh, ¿por qué ha saltado? ¡Vamos! ¡A ver! ¡¡A ver!" ¡Pare! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te ganaste! No, 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 vale, vale No No Me he equivocado ahí No Es como que lo obligas a saltar, ¿no? Mierda 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 He intentado, pero no he podido Casi, ¿eh? Casi, casi En mi manquismo Oye, verdad que el chico podía cambiar de color Con el Star Vamos a hacer un Bueno, vamos a hacer un último intento, ¿vale? Ya lo tenemos No Me cago en la puta Oh, fallo No puedes fallar, colega, no puedes fallar No, 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 cuidado Vale Que supongo injusto que el quite más que tú He muerto otra vez Estoy muertísimo Ya está ¡Ahhh! ¡Que rabia! ¡Que rabia! ¡Que rabia! ¡Con lo fluido que había ido todos los combates! ¡Menos alguno que me ha costado! ¡Mierda! 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 ¡Hostio! ¡Me! ¡Que me cambien de lado! ¡Me jode un montón! ¡Porque no lo he... ¡Pillo bien! ¡Ah! ¡Yoohoo! ¡Vale el color nos ha dado... ¡No me ha dado suerte! Bueno pues... Lo dicho vale! Hacemos un... Pequeño corte y ahora regresamos. Vamos a hacer aquí el inicio del combate. 好, una? Bueno hay un truco, vale... Ahora has recordado... Hay un truco, que... Es un poco malo, vale... Pero es que te van dando... Deja que te de, cuando salta encima de tu cabeza, en el lejos, como ese, deja que te de, ¿vale? Y normalmente, cuando se le deja, cuando se le deja, cuando das el grande, ¿vale? Normalmente, pues, al menos con este personaje, que son los que siempre llego yo, hostia, mierda, te van a dar, lo he hecho mal, ¿vale? Bueno, un momento, mierda, ahora ya no, porque ahora va a ser difícil, pero si te dejas que te de, tú le puedes dar, pero ahora ya no, o sea, ahora es muy difícil, ¿vale? Porque ya me habían quitado mucha energía, ¿no? Pero si tú te dejas que te de, ¿vale? Te pegas en la cabeza, tú le puedes pegar la patada y después, con suerte, un cambio. Siempre aquí, para que no se acerque, ¿no? Joder, tío, a veces quiero hacerlo y ya está, ya he perdido, ¿sabes? Ahora ya es muy difícil que gane. Madre mía, di que sí. No, de verdad. No, 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 no Y eso, ¿no? Deja que te pegue en la cabeza y automáticamente tú le metes la patada esa fuerte Y mientras cae le metes un Kame, ¿no? Y en estos niveles pues se lo suele tragar y bueno Pero bueno, también lo importante es que no he sufrido tanto como de esto He sufrido bastante, ¿no? Pero bueno, entonces mi manquismo pues Lo hemos conseguido, ¿vale? Lo que cuenta y hemos visto ya el jueguecito y todo eso, ¿vale? Pero nada que ver la dificultad esta con la del Anniversary Edition, pero nada que ver Y bueno, pues lo dicho Con esto terminamos este Let's Play Street Fighter 2, conocido como Champion Edition Y nada, hasta el siguiente vídeo, hasta el siguiente juego retro O lo que sea Hasta luego, ya sabéis, dadle like, suscribiros a la campanita para enteraros de todas las novedades que voy subiendo Y los comentarios que queráis, el vídeo de sugerencia Todo en la información del juego Hasta el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!